Cómo abrir mi corazón si ya no tengo la llave He perdido la noción y en mi mente ya no cabe Mi futuro me da miedo y el presente frío y hielo Si me amas dímelo, yo te quiero sentir Sé que te hablo cuando te necesito, pero qué voy a hacer Te necesito Sin ti nada tendría sentido, lléname, llénalo todo Llevo tiempo estando vacío y no quiero sentirme solo Pensando no paro de llorar Me acompaña mi soledad, mi reloj es la ansiedad Dios, yo te pido piedad Sin ti nada tendría sentido, lléname, llénalo todo Llevo tiempo estando vacío Ya no quiero sentirme solo Pensando y no paro de llorar Me acompaña mi soledad, mi reloj es la ansiedad Dios, yo te pido piedad A gritos pido tu ayuda, siento que me muero La ansiedad me está comiendo y no puedo dormir Los problemas no terminan, parecen eternos Sé que solo tu presencia va a ponerle fin Hay gente en la sala y yo me siento solo Pero hay algo diferente cuando a solas oro Siento que recogerás las lágrimas que lloro Yeah, yeah Lléname, ven a mi tormenta, acompáñame Me siento muy débil, fortaléceme No me dejarás en el suelo, tú eres mi consuelo Te pido, ven, lléname Ven a mi tormenta, acompáñame Me siento muy débil, fortaléceme Y a mi oscuridad ilumíname Sin ti nada tendría sentido Lléname, llénalo todo Llevo tiempo estando vacío Y no quiero sentirme solo Pensando y no paro de llorar Me acompaña mi soledad Mi reloj es la ansiedad Dios, yo te pido piedad Sin ti nada tendría sentido Sin ti nada tendría sentido Lléname, llénalo todo Lléname, llénalo todo Llevo tiempo estando vacío Ya no quiero sentirme solo Pensando y no paro de llorar Me acompaña mi soledad Mi reloj es la ansiedad Dios, yo te pido piedad Si tú me envías Si tú me envías No me envías No me envías Si tú me envías Me envías Perdón Amén.